Recuerdo cuando tú dijiste adiós Lo que he podido olvidarlo Es doloroso Aquella noche terminó En un adiós Nunca he podido comprender Lo que te hizo cambiar Nunca he podido comprender Lo que te hizo olvidar Que tú estarías siempre aquí A mi lado hasta el fin En un sueño tan feliz Y nunca, nunca despertar Recuerdo cuando te entregaste a mí ¿Cómo podría explicarte lo que sentía? Entre mis brazos te estreché Luego el amanecer llegó Luego el amanecer llegó Y nunca, nunca despertar ¿Cómo pudiste tú sin razón huir? Pero es un sueño que nos hizo sentir Y que ahora me hace recordar Que tú estarías siempre aquí A mi lado hasta el fin A mi lado hasta el fin Era un sueño tan feliz Y nunca, nunca despertar Recuerdo cuando tú dijiste adiós Más doloroso Nunca he podido olvidar olvidar es doloroso tú prometiste estar junto a mí ¡Bravo! Gracias. ¡Qué barbaridad! Y a ver, es de gratis, lo están disfrutando en casa. Esa es la ventaja de ver si tú supieras ¿Cuántos idiomas manejas para la hora de que interpreta sus canciones? Bueno, mira básicamente el inglés es un idioma pues donde hemos ido aprendiendo poco a poco estudié un poquito de alemán pero no lo contaría Y es más, ni lo cantas No, ¿cómo no? Es que me gustó por una canción ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué Volkswagen! Que dice más o menos una cosa así Una canción de niños que había Pero este básicamente el inglés y el inglés y últimamente pues tú sabes que uno siempre está descubriendo música ¿No? Claro, sí Y me gusta mucho Andrea Bocelli Así que el italiano es un idioma que disfruto mucho escucharlo Bueno, antes de irnos al corte comercial rápidamente ¿Cuántos países conoces? ¿Debido a tu trabajo has viajado mucho o no? Mira, Centroamérica casi completo solo Costa Rica no conozco luego la parte del norte México, Estados Unidos ¿Y gente famosa dentro de esos viajes que has conocido? Pues fíjate que conocí a Facundo Cabral Ajá Lo conocí en Miami y luego lo volvimos a tener contacto aquí en El Salvador Conocí a mi esposa gracias a haber conocido a Ricardo Arajona ¡Ah! Y este él estaba en sus inicios estuve hice una gran amistad con los integrantes del grupo La Unión y otros artistas Por ahí te tenemos listas no terminaríamos el día de hoy pues platicando de todo esto pero me imagino que es es parte del oficio ¿No? Bueno, vamos a ir a un corte comercial regresamos platicando siempre con Roberto Salamanca Bueno, Roberto ha sido una charla bien amena pero antes de quiero solo hacerte una preguntita más a nivel profesional para pasar nuevamente algo más tuyo ¿No? que es lo que la gente también le interesa saber pero alguna vez fuiste tentado por el tipo de vida que rodea a algunos artistas me refiero pues a algún tipo de vicio o algo ¿Sí? Sí me hubieron noches de desvelo más que todo cuando salimos fuera de San Salvador a veces fuimos a Honduras a dar conciertos y la celebración parece que nunca para entonces eso sí es bien tentador Es difícil también no caer en la tentación sobre todo si todo está rodeado de ese ámbito Es difícil siempre siempre hay alcohol siempre una que otra droga también a lo mejor pasa por ahí De todo pero la verdad que lo principal es tener en mente que para mantener una carrera de una larga duración lo principal es tener buena salud Ese es el secreto Y este pues rodearse de gente pues que sea positiva y pienso que en eso he tenido mucha suerte he conocido gente que me ha dado buenos consejos y a la cual le debo mucho en primer lugar la gente que me apoyó en radio Henry Zabaleta un locutor muy 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 reconocido mi cuñado que fue mi primer hermana y el Manuel Martínez son gente que realmente tenía fe en lo que yo hacía y que pues también son un buen ejemplo ¿no? Y sería entonces parte de los méritos o de los premios que dirías que has recibido en tu vida profesional en tu vida artística Fíjate que mantenerse en el gusto del público creo que es de las cosas más difíciles y regresar siempre con nuevas propuestas y que la gente te ponga atención creo que eso es una bendición ¿El dinero también es una tentación? Mira el dinero es más que todo cuando estás solo pienso que el haberme casado fue una cosa pues que me ordenó mi vida hay un punto que es cuando sobra un poco de plata las despilfarradas o que se yo Pero no es lo mismo como dices que ya cuando tienes la responsabilidad de una familia ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Háblanos de tu familia Tengo 15 años de casado ¿Cómo se llama tu señor esposa? Porque este programa no se lo va a perder Bueno, ella se llama Beatriz ¿Y cómo le dices? Bea Ay, de cariñito Ahí está una fotografía ¿Es ella? Ay, mira los niños Ahí estamos en la noche hace como un año hace como dos años creo yo recolectamos juguetes para los niños del hospital Bloom y ellos me ayudaron a montar el concierto a mi esposa Qué bueno enseñarle ese tipo de valores Y fuimos con los niños a repartir los juguetes ¿Qué significa para ti la familia? Pues fíjate que yo no me veo a mí mismo sin una familia La vida solitaria pienso que en una persona muy bohemia como lo soy yo no es buena Pero al ver esa carita de esa gatita que tenemos precisamente ahorita en la pantalla Bueno, ella se llama Daniela es mi hija Ay, pásenme el pañuelo por favor que está babiando este hombre aquí Ella decidió que ella iba a cantar conmigo en un concierto de la Orquesta Platinum Ajá Y este... Cats ¿Será Cats? Porque yo estuve por ahí Sí, sí, fue Cats Yo estuve, sí Y fue para la época del Día del Padre Ajá Y se acercó donde el director y le dijo Mire, maestro ¿Y a qué hora es mi canción? Le decía Fíjate Así que O sea que ¿Ellos también han sacado lo tuyo de la parte de la música o solo la niña? Más la niña Ajá La niña ¿Cómo se llama el niño? Roberto Andrés Ok Roberto Andrés está más interesado en las computadoras Ya Los videojuegos Bueno, tal vez algún estudio de grabación o algo ahí te puede echar la manita también Bueno, mira yo pienso que a los hijos es bueno darles a conocer las cosas que los padres elaboran Ahí tenemos al niño pero mira Ahí están Ellos van conmigo a los ensayos de la orquesta Ajá Lo estás involucrando entonces ¿Verdad? Pero pienso que ellos tienen que decidir porque es feo cuando un padre fuerza a un niño Quiere obligar ¿Verdad? Sí, sí Y los hijos terminan como no aceptando eso Roberto si tú volvieras a nacer ¿Volverías a escoger la música? El campo de la música Sí, sí definitivamente Las artes en general Fíjate que ahora estoy trabajando con una fundación que se llama Lisa y estamos montando la obra del Quijote de la Mancha Ajá Y entonces ahí es Es medio teatro también Entonces Teatro con música Qué bonito Y este Bueno tenemos ocho fechas en el Teatro Poma en octubre Mi esposa también ya está involucrada ya es parte del elenco Es que va a acabar toda la familia Como que es la de la noticia rebelde Estaban todos metidos Algo así Mira, existe algún cantante o grupo el cual te gustaría compartir una producción Es tu sueño Gracias por ver el video